Muy buenas a todos compañeros y profesores, nosotros somos el equipo número 1 de la tarde conformado por Jorge Cabezas, José Fonseca y mi persona Sebastián Pérez. Aquí quedan nuestros diseños finales para lo que viene siendo el proyecto. Ok, vamos a empezar entonces siguiendo el caso de negocio con la parte del invitado. Entonces esta persona va a poder navegar por ciertas páginas de informativas. En este caso estamos presentando la página de inicio en donde va a poder ver información básica sobre los activos, información que se está moviendo sobre el propio manejo de activos, pero no va a poder hacer solicitudes ni concretar ningún tipo de procedimiento. Simplemente a manera de consulta. Una vez que se haya logueado con sus credenciales, pues bueno, van a haber diferentes tipos de roles. En este caso vamos a tener el rol de administrador, el rol de proveedor, departamento o de bodeguero. Si nos ubicamos en la parte de administrador como elementos básicos, se le va a presentar cierta información relevante para que él vaya teniendo a la mano, por ejemplo, los departamentos activos, los encargados activos, ¿verdad? Porque puede ser que hayan cierta cantidad de departamentos, pero no todos tengan un encargado asignado y los usuarios en línea que hay en ese momento. Y va a tener las opciones básicas, ¿verdad? Lo que es crear, actualizar, consultar y borrar. Y también tenemos el módulo de configuración en donde se va a poder hacer todo lo que es referente a los correos electrónicos, ¿verdad? Que se van a mandar y los mensajes que van a tener estos mismos y demás configuraciones básicas del sistema. Para la parte de crear, pues bueno, es crear un departamento, el cual va a tener su nombre, su encargado, va a tener una ubicación dentro del edificio, ¿verdad? O de las diferentes zonas en las que se componga esta empresa y una función clara de este departamento. Para la parte de actualizar, pues bueno, se va a primero ver una información básica, primero, quién tiene un encargado, quién no lo tiene, y si hay alguna solicitud activa para ser encargado de ese departamento. Si existe una solicitud activa y se puede consultar, pues bueno, se le designará ese encargado y si cumple con los requisitos, ¿verdad? De que no haya un encargado en ese momento, pues bueno, se le va a asignar. Así es lo mismo como para eliminar, pues bueno, se va a manejar un motivo, ¿verdad?, por el cual se está eliminando, ya sea porque la empresa sí lo decidió, porque tal vez ya no hay empleados, podría pasar alguna situación así, pero bueno, sea cual sea el motivo, pues bueno, se va a poner ahí. Y la manera de consultar, pues bueno, así como su nombre lo indica, pues bueno, vamos a ubicar los departamentos con sus encargados, la cantidad de empleados y los activos que tienen asignados en ese momento. Para la parte de modo de configuración, pues tenemos diferentes cambios que se pueden hacer, como la notificación de solicitud, donde se le dice que se ha recibido la solicitud por correo electrónico, se ha recibido la solicitud, el proveedor activo estará pendiente de contestar lo más breve posible, la notificación de aceptación, la solicitud para el activo X ha sido aceptada, evidentemente esta X, pues va a ser reemplazada por el activo en cuestión que se está manejando, ¿verdad?, un escritorio, una computadora, o una cantidad de computadoras también. Ha sido aceptada, por pasar a la bodega a reclamar sus activos y la notificación de rechazo, ¿verdad?, porque también puede ser el caso de que se rechace, y desafortunadamente tu solicitud ha sido rechazado bajo el siguiente motivo, lo cual se va a empatar, ¿verdad?, con esa razón que se le da, pues porque no todos los rechazos es por la misma razón, ¿verdad?, evidentemente van a haber diferentes motivos, ya sea que alguien ya tiene ese activo o que no se cumplió con lo estipulado en el formulario. Para la parte de administrador, también va a tener un módulo, perdón, de históricos resultados, en donde similar a la pantalla de inicio de lo que es el administrador, pues se le van a ver cierta información importante también, como solicitudes aceptadas, las solicitudes que han sido rechazadas y los departamentos activos. Todas estas gráficas, pues van a poder ser consultadas con un rango de fechas, ¿verdad?, evidentemente ya sea del año anterior o comparativas del año anterior con el año actual, ya eso va a depender de las necesidades y se puede ver activos asignados ya sea por departamento o solicitudes aceptadas o por categoría. Entonces, repito, todo esto por fechas para que se pueda consultar quién ha hecho cada cosa. Y ahora entramos en el rol de departamento. Este rol de departamento, muy similar al administrador, le va a decir cuántos activos tiene agregados, cuáles son sus solicitudes activas de ese departamento en cuestión y cuáles han sido aceptadas. Va a poder ver un catálogo, va a poder entregar un activo X o ver activos y solicitudes en específico. Ese es el catálogo por departamento en donde él va a poder ver los activos que están asignados a ese departamento, ¿verdad? O si hacemos una búsqueda específica, pues podemos ver los que tenga el departamento de recursos humanos o ver los activos que tiene disponible el de servicio al cliente o etcétera y tal vez hacer una solicitud, ¿verdad?, de ese activo para nuestro departamento. Ya viendo enfocarnos en activo específico, pues nos va a salir diferentes opciones, ya sea de información dentro de la empresa, entonces a quién está el estado, si está asignado, si no está asignado, a qué departamento y el responsable actual de ese activo en cuestión y cuántas unidades hay disponibles. Y si este activo tiene solicitudes activas o si queremos ver una cuestión de detalles ya técnicos del activo en cuestión, ¿verdad?, que tiene soporte lumbar, que tiene un pistón de clase 3, ya eso es a manera de detalle, todo lo cual puede ser consultado mediante un código QR que nos va a mostrar estas mismas dos informaciones que estamos viendo acá. Y tenemos la solicitud de activo en donde esa solicitud se va a estar ligada, ¿verdad?, evidentemente a las credenciales con las que se ingresó, ¿verdad?, eso ya queda estipulado, entonces nada más se va a poner la cantidad si se requiere para una fecha específica, ya sea que yo la quiero guardar, pero para el otro mes puede ser, por ejemplo. Y el detalle de la solicitud en cuestión, ¿verdad?, ya sea porque queremos renovar, ya sea porque queremos, porque las del departamento no tiene asignadas o las que tiene, pues no son muy funcionales. En este caso sería la entrega de activo, ¿verdad? Tenemos ese diferente flujo donde esté la solicitud o donde sea la entrega, se va a estar ligada también al perfil del usuario en cuestión, en donde se va a poder subir una foto actual de cómo esté ese activo, una fecha en la que se va a entregar y, pues bueno, también un detalle de cómo se entrega este activo. Vamos a poder también ver las solicitudes que hemos hecho, repito, dentro de nuestro departamento. Verá, si nos logueamos con otro departamento, pues evidentemente le van a salir otro tipo de solicitudes. En este caso se han hecho activos para cinco computadoras, la cual está en pendiente, para una silla Luxury, la cual fue rechazada, y para un escritorio, para tres escritorios, la cual fue aceptada. Todas estas solicitudes, pues se pueden consultar, ¿verdad? Entonces el número de solicitud, el estado y el motivo, ¿verdad?, por el cual el proveedor, pues rechazó esa solicitud o porque él aceptó también. Y en este caso es porque ya se encuentra una solicitud pendiente de dicho activo. En el cual se puede también solicitar de nuevo en caso de que se quiera rehacer, ¿verdad?, esa solicitud. Vamos a empezar con el rol, entonces, ahora de proveedor, en donde igual se le va a salir información importante, ¿verdad?, correspondiente a su manejo de activos, los activos que han sido agregados, las solicitudes que están pendientes y las solicitudes que han sido recibidas y que no se han revisado, ¿verdad? Entre las solicitudes podemos buscar, ya sea por departamento o solicitudes que ya han sido tramitadas, ¿verdad? Si alguien también nos pregunta qué pasó con tal solicitud, pues podemos ver a que ya se fue rechazada y podemos consultar eso o ver, pues, por supuesto, las solicitudes nuevas que están pendientes, que esas son las que les damos prioridad. Entonces se va a ver un departamento, un activo, las unidades y esa fecha de ingreso en que valga la redundancia ingresó esa solicitud. Si nosotros la vemos, pues nos va a decir que el departamento solicitante, en este caso va a ser logística, que el encargado Raúl Méndez, la fecha de solicitud se va a especificar y las unidades. Entonces le vamos a dar un motivo de respuesta, ya sea, no importa que la acepte o la rechace, pero va a ir el motivo ahí. Entonces, si la acepta, puede ser, bueno, cumplió con lo estipulado, o sea, con el manejo de activos, o en su caso, que la rechace. Muy bien. Ahora, dentro del mismo rule de proveedor, está el menú para revisar las solicitudes de desecho o revisar activos que ya fueron desechados. Por aquí se pueden observar las solicitudes que están pendientes por parte del rule o la persona cargada para ver si se desechan o pueden ser rescatadas y usadas en otro departamento. Aquí se verían, esta sería la tabla de los activos que ya fueron desechados porque ya oficialmente o definitivamente no pueden ser utilizados por ningún otro departamento debido a su estado de condiciones. Que esto sería un detalle, la pantalla de detalle de la solicitud para desecho. Como pueden ver, se sale el nombre del activo, la solicitud, el estado, el departamento que lo solicita, o el tipo de la categoría del activo. Entonces, aquí la persona, si ve que está, se puede usar, se puede usar en algún otro departamento que es rescatable y si definitivamente no le sirve a ningún otro, le da la opción de desechar. Aquí el encargado tiene que hacer un acta para el desecho. Entonces, en este acta se le pondría el número de activo y el motivo por el cual se está desechando. Cuando lo tiene, se le pone enviar al reporte y el reporte quedaría y el número del activo o el código no se puede volver a utilizar. Ahora entraríamos al rol de bodeguero. en este menú él podría revisar sus solicitudes pendientes, las solicitudes asignadas o ingresar un nuevo activo. Entonces, estas serían las solicitudes para asignar algún activo a algún departamento que lo haya solicitado. Y aquí es donde él puede ver las solicitudes que ya ha asignado al departamento. En este caso, ya se asignó, por ejemplo, la solicitud número 21 con la categoría de oficina y el departamento al que se les asignó fue al departamento de TI. Aquí, estos serían los detalles de la solicitud. Aquí se le mostraría un código QR, el nombre del activo, el número de solicitud, el estado que sería pendiente, el departamento que lo solicita y la categoría del activo. Y aquí se le da el botón características del activo, se le pasaría a la siguiente pantalla. Que sería casi, bueno, parecida a la anterior, nada más que con diferencia de que se le mostrarían las características del activo. Por ejemplo, la capacidad de carga, la altura mínimo del asiento o el tipo de base o el forro del asiento. Y al darle a volver a la solicitud, perdón, se devuelve a la pantalla anterior y ahí el bodeguero decide si aceptar o rechazar esta solicitud. que ahora sería ingresar a un activo. Aquí se le pediría el código al activo, la categoría, la fecha en la que ingresó y las características del producto. Aquí, adicionalmente, se le mostraría el código QR al cual se le dirige a la página con los detalles del producto, del activo, perdón. el que sigue exponiendo. Aquí tendríamos la parte de asignación de roles donde buscaríamos los usuarios ya previamente registrados, los cuales se registrarían con un rol de empleado en el cual veríamos sus datos, como su número de identificación, su nombre, al departamento cual pertenece y podríamos cambiarle el rol. Para la solicitud de archivo de activo, perdón, sería simplemente con el hecho de rellenar con el número de identificación el nombre, el departamento cual pertenece, el correo y subir el archivo con el formulario ya respectivamente lleno para su envío. Lo mismo para la solicitud de desecho de los mismos activos. Eso sería, compañeros, lo que tenemos para el tema de gestión de activos por parte del grupo 1. Muchas gracias.